Seguimos con temas del primer disco. El que viene. Se llama Salí de la oscuridad y dice así. Salí de la oscuridad. No me digas que esto es bueno, no me digas que es normal, no me digas que es correcto, porque sabes que es tan mal. No te creas que es un juego del que puedes escapar, ni tampoco esto es un sueño del que puedes despertar. Salí de la oscuridad. 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 Sí, salir de la oscuridad Salí de la oscuridad Sí, salir de la oscuridad ¡Gracias!